Acción Empresarial por la Educación en Duca reiteró su postura de que en el país se debe continuar fomentando la calidad de los docentes y las políticas de enseñanza-aprendizaje en los primeros años de colegiatura de los alumnos. El director ejecutivo de Duca, Darwin Caraballo, sin embargo, reconoció los avances que ha tenido la República Dominicana en materia de digitalización del sistema educativo. La República Dominicana en materia educativa y de tecnología y educación se viene como leche hervida, subiendo rápidamente y ganando posiciones para estar a escala global. El punto fundamental a nuestro juicio es mejorar la capacidad de comprensión y de velocidad en la lectura, puesto que el último estudio que presentó el ministerio mostraba que solo el 12% de los muchachos o de los niños a los 8 o 9 años de edad pueden leer con fluidez y comprender lo que leen. Al concluir el Congreso Internacional de Educación Digital Aprendo 2018, se planteó que el país conquista mejores posicionamientos en los índices de medición educativa a nivel global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!